¡Suscríbete al canal! Estamos ya como preparando lo que vamos a tener en septiembre, por supuesto, por todas las plataformas y para acompañar a los estudiantes en esta edición número 71. Vamos, Agu, a dar vuelta y creo que aparecen las mascotas también que tienen hoy. Mucha fiesta y mucho calor. ¡Gracias! 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 El sábado estudiantil y estoy muy emocionada. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!